A continuación vamos a hablar de la situación de Ricky Puig en el FC Barcelona, hablaremos del futuro de Adama Traoré y de Dani Alves, del posible fichaje de Erling Haaland por el Barcelona y todo esto con todo lujo de detalles os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos con la primera noticia y hablaremos de los detalles de la situación de Ricky Puig en el Barcelona día de hoy. Si bien Ricky Puig parecía condenado al ostracismo en el FC Barcelona, tanto de la mano de Ronald Koeman como ahora con Xavi Hernández al mando del banquillo, el entrenador le ha manifestado que figura dentro de su proyecto y espera continuar con él en la plantilla. En total han sido cuatro los técnicos que desfilaron por el club desde que el de Mata de Pera visitó la elástica azulgrana. Puig debutó en 2019 de la mano de Ernesto Valverde, fue entonces cuando demostró quizá el mayor brillo comenzando a hacerse un espacio en el equipo blaugrana. Tras la llegada de Quique Setién, su titularidad era intermitente, pero sus problemas para hacerse con un lugar se hicieron mayores una vez que Ronald Koeman asumió el mando del primer equipo. Todo parecía apuntar que con Xavi al frente se repetiría la misma historia, y más teniendo en cuenta el buen momento de jugadores como Pedri González, Gabi y Nico González, quienes contaban con la preferencia del entrenador al momento de configurar su once inicial. No obstante, Ricky Push se mantuvo paciente a la espera de nuevas oportunidades en el equipo. Elegarense le ha comunicado que desea seguir contando con él, que continúa trabajando fuertemente en los entrenamientos. Asimismo, le ha animado a continuar luchando por ganarse una plaza, por lo que tendría una posibilidad real de hacerse con un lugar en el once. No obstante, es consciente de que no se trata de una tarea sencilla tomando en cuenta los nombres en el centro del campo. Por ello, Xavi le ha advertido que tendrá una dura competencia, por lo que le ha instado a seguir siendo paciente mientras espera por su momento. Es posible que Ricky Push vuelva a ver acción durante la temporada en curso, con lo que el míster le transmitiría mejor que cuenta con él al tiempo que da descanso a algunos de sus efectivos en la zona central del campo. Por tanto, empieza poco a poco a ganarse Ricky Push la confianza de Xavi Hernández. Uno de los que ya tiene esa confianza es Adama Traoré. Y es que hay un compromiso por parte del club de quedarse con Adama. Adama Traoré seguirá en el Barça a partir de la próxima temporada. La operación no está cerrada, pero el club sí que se comprometió internamente con el futbolista a darle continuidad para que llegase en calidad de cedido en este mes de enero y haciendo un esfuerzo económico para las situaciones de límite salarial del club. El agente del jugador Jorge Méndez fue quien ideó toda la operación en este mercado invernal y tiene diferentes soluciones para que el coste sea mínimo hacia el Barça. Tanto técnicos como directivos están encantados del rendimiento, pero la idea es no tener que pagar una opción de compra que superaría los 30 millones de euros. El fichaje de Adama ya se propuso durante el verano, pero el área deportiva de entonces no lo vio claro ya que Dembélé se mantenía en la plantilla y en teoría Ansu Fati iba a volver pronto. En los próximos meses Jorge Méndez fue insistiendo en el tema y durante el mes de diciembre quedó todo prácticamente acordado. De hecho Adama Traoré dio el ok durante las vacaciones navideñas para hablar de forma personal con Joan Laporta. Venía cedido y debía ajustarse el salario, pero el esfuerzo tendría recompensa a partir de junio con su continuidad en la camiseta blaugrana. Adama quería regresar a casa y decidió no escuchar la oferta del Tottenham. En estos momentos el club tiene el compromiso de cerrar su continuidad siempre que el Wolverhampton acepte alguna de las propuestas de Jorge Méndez. La relación de la gente portugués con el club inglés es excepcional y lo primero que se va a intentar es un trueque a Dama Trincao. O incluso ofrecer a algún otro jugador de la plantilla blaugrana en este canje para que todo el mundo quede satisfecho. El Wolverhampton ya quiso a Ricky Puch en el pasado y le tiene encima de la mesa. De no ser posible Adama podría renovar por un año más con el club inglés y se ampliaría la sesión por una temporada por el Barça. A Adama le gustaría ya quedarse en propiedad con el club blaugrana y firmar por cuatro temporadas. De hecho su futuro no depende de lo que suceda con Dembélé. El francés podría estudiar ahora su renovación, pero el Barça cree que son dos temas independientes ya que se tratan de jugadores muy aprovechables de cara al futuro. Vamos a hablar ahora del futuro de Dani Alves y es que el brasileño ha hablado del tema en redes sociales. Dani Alves llegó este invierno al Barça y tuvo un rendimiento inmediato. El lateral brasileño pese a no entrar en la lista de la Europa League y quedar dos partidos fuera de la liga por sanción, ha recuperado su mejor nivel y se ha ganado instantáneamente la confianza de Xavi Hernández. Según la información que tiene Sport, Dani Alves y el Barça aún no han hablado de la continuidad del lateral, aunque la sintonía entre las dos partes es buena y no debería haber problema para prolongar su contrato, aunque sea solo para seis meses más. A pesar de eso, Marca informaba este mismo viernes por la mañana que el FC Barcelona ya habría tomado la decisión de extender su contrato una temporada más. A esa información reaccionó el propio futbolista del Barça en su cuenta de Twitter, haciendo referencia al medio que la publicaba, con quien Alves tiene alguna anécdota de su primera etapa en el Barcelona, sobre todo en rueda de prensa. Cuando dice Marca, mi corazón comienza a tener miedo, decía el brasileño, acompañado de risas y de emoticones. Es una broma, tíos, solo para no perder la costumbre con Marca. Vamos a hablar ahora del plan que tiene Laporta de índole económica para hacerse con los servicios de Erling Haaland. Los próximos días podrían determinar una de las decisiones más importantes en el futuro del FC Barcelona. Joan Laporta dará el visto bueno a la incorporación del club al holding de La Liga Group International, una empresa creada por el Fondo Inversor CDC que controlará el 8,2% del capital por los próximos 50 años. En principio, la idea se representa como la solución para poder afrontar el fichaje de Erling Haaland. Según varias informaciones de distintos medios, el Barcelona ya habría decidido firmar y las negociaciones estarían en su etapa final a pocos días de hacerse oficial. Todo parte por la necesidad de inyectar capital a las arcas de la institución con el fin de cuadrar los montos contables de la operación por el noruego. Ya han salido a la luz algunas de las cifras que estaría contemplando la directiva para proponerle a Mino Rayola, su representante. En principio serían 150 millones de euros distribuidos entre la cláusula con el Dortmund y las diferentes comisiones para el superagente italiano, Erling y su padre. Sumado a ello, el contrato también será importante y de forma ascendente. Durante el primer año cobraría 10 kilos netos, el segundo 15, el tercero 20 y el cuarto y el quinto unos 25. Todo esto es lo que obliga a la entidad a adherirse al proyecto de Tebas. Sin embargo, hay varios motivos extras que también impulsaron la decisión de Laporta. El primero sería el acuerdo de patrocinio con Spotify. Todo apunta a que el aterrizaje de la empresa de streaming como principal sponsor se está complicando y podría dejar en el limbo a la entidad. Segundo Javier Tebas, presidente de la Liga, lograría aislar al Real Madrid como único equipo que no sería parte del convenio, por lo que CBC daría todas las facilidades para la entrada del conjunto catalán. Los beneficios serían que el Barça no tendría que ofrecer ninguna garantía, ni siquiera los derechos televisivos, ya que son parte del préstamo de 595 millones de euros que dio el banco inversor Goldman Sachs. El fondo CBC entiende que el club tiene suficiente solvencia como para no aportar garantías, aunque de igual forma deberá satisfacer la devolución del importe que acabe ingresando al adherirse al acuerdo. Esto representaría la mayor ventaja para la directiva porque así los ingresos no serán contabilizados como deuda, sino como aportación en forma de capital. Sumado a ello, el límite salarial aumentaría de forma exponencial, permitiendo que la ficha de Haaland pueda ser digerida. Dentro del seno blaugrana calculan que una vez normalizada la unión, el próximo presupuesto será de 700 millones, mientras que la masa salarial estará cerca de los 400. Esto da un margen de trabajo más que flexible para la inversión por el ariete norte. Seguimos hablando de Haaland y es que José Elías hablado sobre el posible fichaje del noruego. José Elías se desvinculó hace unos días del FC Barcelona. El fundador de la empresa de energías renovables Audax Renovables había sido uno de los principales avalistas de la junta directiva de La Porta junto a su socio Eduard Romeu, que sí continúa como vicepresidente económico de la entidad. Elías ha hablado para los micrófonos del que dijugues de la cadena SER. Una persona que tiene dinero no debería meterse en el Barça. Me estoy metiendo en el foco, pero cuando alguien me ha respetado, como es vuestro caso, os doy la entrevista. Empresariamente no es lo más interesante. Deporte y empresa no están muy ligados. Ha comentado acerca de su decisión de enrolarse en un proyecto como el del Barça. Sobre la salida de Messi, ha asegurado que nadie me preguntó por Messi. Es la tontería más grande que he escuchado. Si se fue o se quedó, lo decidieron los directivos del Barça. Como culé, ojalá se hubiera quedado. Ojalá volviera y fuera embajador del Barça de por vida. Preguntado sobre si el Barça tiene capacidad para fichar a Haaland, Elías ha sido claro. Haaland me recuerda tanto a Ibra. Al Barça nunca se le ha dado bien ir con el billetero por delante. Somos especialistas en sacar oro de la mina. Veo a Pedri y es la bomba. Haaland puede ser un revulsivo, pero si me pones en una balanza, fichar a Haaland o que salga alguien de la cantera, lo prefiero. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!